Vamos viendo, voy a empezar fuerte con algo muy importante. El 90% del presupuesto que se utiliza para el combate al COVID-19 se gastan en el 10% del problema. Me refiero a superficies contaminadas con virus, ¿ok? Ustedes ven el teatro de la desinfección, ven cómo hay gente que está incluso fumigando alrededor de carros, en aeropuertos, en edificios y en otros lados. Están gastando todo su dinero en desinfectar superficies contaminadas, ¿no? Pero hasta ahorita no se ha demostrado que este sea uno de los mecanismos principales de contagio. Y incluso el CDC, el Centers for Disease Control de los Estados Unidos, hasta recomienda que lo único que tiene que hacer la gente es lavarse las manos y utilizar gel desinfectante. Todo lo demás se supone, todo lo demás que se haga, desinfectar con ultravioleta, desinfectar fumigando con desinfectantes de diversos tipos y otras cosas, ni siquiera lo están recomendando. ¿Por qué empiezo con esto? Si algo les puede quedar de esta presentación sobre los mecanismos de transmisiones, que las superficies contaminadas son solamente el 10% de las transmisiones. Y estamos siendo muy generosos en este momento, porque incluso mucha gente dice que no es un mecanismo de transmisión. Y sin embargo, gastamos el 90% de nuestro presupuesto de prevención de COVID-19 en esto. El 30% viene de las gotitas de saliva que se expelen cuando una persona está hablando, cuando está cantando, cuando está estornudando. A estas gotitas de saliva, pues nosotros las podemos evitar utilizando la mascarilla o cubrebocas o teniendo la distancia social. Pero el 60% de las infecciones vienen por los aerosoles. Estos son micro, micro, micro gotitas que se quedan suspendidas en el aire por cierto tiempo y que nos pueden infectar incluso, aunque no las podamos ver, aunque no haya gente cerca. Entonces, por eso empiezo con esto, como para decir, pongan sus prioridades donde deben estar y no hay que tratar de solamente hacer el teatro de la desinfección, ¿no?